Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chaparra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Reggae Roots No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero Y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro, te extraño Y así mi vidita Yo te lo juro Que te amo tanto Chaparra de mi amor La batalla baby Gracias, gracias Gracias, gracias Te adoro, te extraño Gracias.